revelan en chisme no like que adamari lópez ya tiene un nuevo romance supuestamente adamari lópez ha decidido darse una nueva oportunidad en el amor luego de un año separada de su ex pareja tony costa quien confirmó que desde hace unos meses ya había conseguido un nuevo amor esto fue revelado por los conductores de chisme no like javier seriani y elisa beristain quienes aseguraron que la puertorriqueña se encuentra actualmente muy feliz por su nuevo romance si tony costa ya tiene a su bichota pues adamari lópez ya tiene a su bichote señoras y señores está contentísima está enamorada y está viendo a ver si se raja de telemundo porque no lo aguanta más expresó javier seriani en plena transmisión del programa por su parte elisa se mostró muy contenta con la noticia pues considera que adamari lópez tiene el derecho de tener una nueva pareja tanto como su ex quien rápidamente buscó su reemplazo pero qué bueno que está enamorada tony fue muy rápido y buscó consuelo qué bueno que ella también ya tenga su macho dijo elisa beristain en una entrevista adamari lópez dijo que en este momento su prioridad es su hija laia y cree que todavía hay tiempo para muchas cosas que ella quiere seguir creciendo seguir conociendo y que el público entienda todos los procesos que le han tocado vivir que si ella llega a tener un nuevo amor pues darle lo mejor para no seguir en un círculo vicioso de esas cosas y comportamientos y cometer los mismos errores qué opinas tú de esto déjamelo saber aquí debajo en los comentarios